En la potea de un hospital Solo sé que tú quieres encontrar mi curación Y yo me he cansado de luchar en contra de mi enfermedad Todo intento fracasarás Quiero morir, fallacer, pero no la puedo hacer Por favor, mátame, confíenme en tu amor Las heridas están reabriéndose otra vez Mátame, mátame Quiero morir, fallacer, pero no la puedo hacer Por favor, cálmate No te quiero ver llorar Las heridas están reabriéndose otra vez Mátame, mátame Regresa ¿Por qué? No te vayas ¿Y dónde me quedo? Por favor, no Responde No lo hagas Que gano quedándome No te puedes ir así Pero, por favor, es que yo No me dijiste que eres así Y solo estoy aquí Pensando que me olvides ya Estoy casi a punto de morir Y siento que son de mi amor Mis ojitos consigo abrir Son de un rojo carmín Siento vivir, orreír, pobre, todo ser feliz Mis recuerdos están espumando sin parar Es donde también me venía y me pide recordar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ven por mí Quiero morir, fallecer, pero no lo puedo hacer Al final te olvidé Que mi mente te sacó Mis recuerdos están alterándose encima Déjame, déjame Quiero morir, fallecer, terminar Todas las camas se van y no me dejen fallar Esta nombre triste de cantar Triste no estaré La, 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 la Cuidado sin curar Un amor que se va Y la, sin ver, sin cerrar El mío seguirá La, 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 la Gracias.